Lo que sí, finalizado el compromiso también en conferencia de prensa, hablaron los técnicos, habló Beñat San José, habló el Chacho Coudet del Inter y esto era lo que decían, escucha. Para mí hubo tres factores fundamentales para este resultado, que para mí ha sido tremendamente injusto, de los más injustos de los que yo he podido dirigir hace muchísimo tiempo. Uno es el sistema ultradefensivo que han hecho internacional, que jugadores con semejante talla y experiencia que se metan tan atrás es muy difícil de combatir. Todo el tiempo que han perdido de forma descarada. Nos vamos mucho felices porque no es fácil ganar aquí, pero conscientes también de que esto aún no terminó, faltan 90 minutos en casa con nuestra gente, pero a Copa siempre hay que tener mucho cuidado en todo y ya está, se terminó el primer tiempo, por falar de alguna manera. Y bueno, ahí está, la verdad que...